Nos vamos inmediatamente a la calle, a Providencia, donde está Catherine Ibañez, cuando son las 7 y 21 de esta segunda jornada de movilizaciones. Catherine. Buen día, Cathy. Sí, Carola Fuentes, estamos con el ministro Pedro Pablo Arrazuriz, ministro de Transporte, acá en la UST, donde va a hacer un balance respecto al monitoreo que se está haciendo en esta segunda jornada de paro. Ministro, buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, nuevamente vemos barricadas, vemos menos que ayer, en realidad, la situación hoy día es un poco más tranquila que ayer, al menos a esta hora, y una cosa importante es que, nuevamente, igual que ayer, el sistema de transporte público ha partido en situación normal, incluso, y también igual que ayer, un poquito más oferta que la que hubo ayer, de modo que los pasajeros pueden salir con tranquilidad, puede ser que se demore un poco más en llegar a sus fuentes laborales, producto de las barricadas, de los cambios de recorrido que hemos tenido que hacer, pero en general la situación es una situación normal y, por lo tanto, creo que puedo transmitirle tranquilidad a toda la ciudadanía. ¿Dónde están los principales problemas, ministro, a esta hora? Tenemos, en este momento, cuatro o cinco focos con alteraciones, con barricadas, pero la verdad es que son distintos puntos de los de ayer, pero son menos, además. Entonces, la tranquilidad de que los buses están saliendo, está partiendo todo normal y, por lo tanto, todas las personas pueden dirigir a sus hogares tranquilamente. ¿Ministro, va a existir algún tipo de refuerzo en el Transantiago durante la jornada? Sí, nosotros tenemos planes de contingencia preparados, sobre todo en lo que tiene que ver con desvíos alternativos para evitar las situaciones de conflicto. De todas maneras, como el tráfico se congestiona, los tiempos de viaje aumentan desgraciadamente y es por eso que hay un poco más de buses en la calle de lo que normalmente habría hasta ahora. Creo que es importante destacar que, una vez más, todos los trabajadores del transporte público en todo Chile han demostrado su compromiso y su preocupación por cumplir, por llevar a los pasajeros a sus puntos de destino. ¿Ministro, cuál es el llamado para la hora de las dos marchas? Porque, principalmente, se preocupan parte de la Alameda, se dirigen hacia el Parque O'Higgins, a Blanco Escalá y muchos también pasan, muchos vehículos particulares. ¿Ha habido también algunas situaciones a ese respecto? En general, nosotros tenemos buenos planes de contingencia, sobre todo cuando son marchas anunciadas, cuando no hay sorpresas. Lo que más nos afecta son las barricadas, que son sorpresivas, que hacen disturbios en zonas distintas cada vez. Las marchas están anunciadas, sabemos los recorridos, por lo tanto los desvíos están preparados. Lo más grave es si se producen disturbios al final. Yo quiero insistir, una cosa es manifestar ideas, plantear posiciones, y otra muy distinta es dañar, molestar a las personas, crear conflictos, saquear, y mucho peor todavía, destruir buses, y como vimos en el caso de ayer, poner en riesgo la vida de muchas personas. Creo que aquí el llamado más importante que tenemos que hacer es, una cosa es manifestar ideas, otra es el vandalismo, la tontera y este daño permanente que están haciendo a todos los ciudadanos. La falta de cariño, la falta de vivir en comunidad como debería ser. Ministro, ¿hay algún plan especial para hoy en la noche en el caso de que pudieran producirse algunos incidentes, como por ejemplo el que usted hacía mención ahora? Bueno, en general, la noche de ayer fue más tranquila que la que tuvimos en el paro anterior. Hubo, por supuesto, un montón de puntos de conflicto, pero desde la perspectiva del transporte, la situación fue bastante normal, la operación terminó en los horarios normales, con los buses en cantidades incluso superiores a lo normal. Por lo tanto, estamos preparados, tenemos planes de contingencia, pero el llamado es a las personas, a los estudiantes, sobre todo a los encapuchados, que por favor dejen esta práctica absurda que daña a tantos ciudadanos. Ministro, ¿es parecido en el sector de estación central? ¿Habido algún inconveniente en la estación del metro? ¿Hay un acceso cerrado? Efectivamente, tenemos algunos puntos de conflicto. Cuando se produce una barricada, la gente opta por el metro, y por lo tanto, la cantidad de pasajeros que se suben al metro aumenta, y eso hace que las estaciones tengan que cerrarse por un rato, esperar a descongestionar el andén y después abrirla nuevamente. Eso es normal, es una medida de seguridad, y eso sucede cuando hay muchos pasajeros. Gracias, Ministro. Ahí estaban entonces las palabras del Ministro.